Pero yo quiero compartirle el proceso de formación de una fortaleza Y quiero volver a repetir el versículo Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Derribando argumentos, ¿se acuerda que dijimos que son logismos? Y toda altivez, ¿verdad? Que se levanten contra el conocimiento de Cristo Dijimos que esos son los upsomas Y llevando todo pensamiento cautivo Dijimos que esos son los noemas A la obediencia a Cristo Pero ¿cuál es el proceso? Y el proceso se lo voy a resumir en algunos pasos el día de hoy Y el primer paso, o el primer escalón O como usted lo quiera llamar En la formación de una fortaleza en la mente Diga conmigo es la propuesta Otra vez, diga conmigo la propuesta Los de arriba digan conmigo la propuesta ¿Qué es la propuesta? Es una sugerencia de Satanás En forma de pensamiento Ya sea que lo haga en forma directa O que lo haga en forma indirecta A través de personas La propuesta es un pensamiento O una semilla Que el diablo siembra En la mente de una persona Constantemente Satanás está aventando semillas Que no son la voluntad de Dios A nuestra mente Las propone Las sugiere Las manda como una semilla Que si nosotros No nos cuidamos Esa semilla puede germinar Y puede hacerse Algo grande Hasta convertirse En una fortaleza Así inicia hermano Así es como se empiezan a formar Las fortalezas El enemigo le sugiere Le propone Obviamente el enemigo propone Porque el no tiene derecho De entrar en nuestra mente ¿Cuántos lavados con la sangre de Jesús hay aquí? Diga conmigo El enemigo no puede tomar mi mente A menos Que yo le dé permiso A menos que yo le abra una Puerta Entonces como el enemigo sabe Que no te puede venir a controlar Te avienta una sugerencia Te avienta un pensamiento Envía a alguien Para comunicarte un mensaje Que entre a tu mente Y te ganche Para iniciar en tu vida El proceso Para la formación De una fortaleza Por ejemplo Si el enemigo te quiere sacar De esta congregación Te envía algo como esto ¿Qué estás haciendo ahí Si nadie te quiere? Esa es la propuesta Del enemigo ¿Qué estás haciendo ahí? Si tú eres pobre Y todos ellos son Ricos Hágame la buena Que no se ven las ofrendas Ya terminó tu ciclo Necesitas un cambio Avienta la propuesta Algunos te dicen Tú ya estás en otro nivel La iglesia donde tú estás ahora Ya te quedó chiquita Porque Dios Te quiere hacer un hombre grande Y nos empieza a ver a todos Incluyendo al pastor Chiquitos y orejones Tú puedes hacer milagros Que estás sentado ahí Lánzate Conquista el mundo Es tuyo Y avienta la semilla Me gustan los silencios Porque eso quiere decir Que están pensando hermanos Tu llamado es más grande Que lo que aquí puedes lograr Ahí le va otra Todos son unos hipócritas Ahí Todos los hombres Son Iguales Mujeres Se quedaron serias Porque saben que es cierto Que lo dicen Todos los cristianos Son iguales Si el enemigo Trata que te divorcies Te envía un pensamiento Una propuesta Una sugerencia Como tu esposo Ya no es el mismo Tu esposa Ya no es la misma Está cambiando Algo Debe estarle pasando Y apienta la propuesta ¿Están aquí? La peor Ya está viejo O ya está vieja Si tienes una mujer De 40 Cámbiala por 2 de 20 Aunque le pierdas Si el enemigo Te quiere deprimir Te envía algo como No sirves Para nada Todo le da bien Menos a ti Eres un Inservible No tienes futuro Si el enemigo Te quiere meter En la pobreza Te dice Que la bendición Es un pecado Y aunque yo sé Que hay que estar Tener cuidado Cuando Dios nos bendice Estamos de acuerdo Y eso se lo he enseñado Porque si usted se fija En la Biblia Hay muchos Hay muchos versículos Que hablan de la bendición Económica Prosperidad Hablan muchos Pero hay muchos Que también Advierten Y que yo puedo decir Que están a la par ¿Por qué? Porque la prosperidad No es mala Pero si no te cuidas Te avienta al enemigo Un pensamiento Y con tu bendición Te pierdes tú mismo Así trabaja el enemigo Si el enemigo No quiere que recibas Tu milagro Te dice que los milagros No son para hoy Y como le dije Lo hace en forma directa O envía a alguien Para que las hable Le doy un ejemplo De una propuesta De una propuesta En forma directa Génesis 3 Del 1 al 4 El diablo Hablando con la mujer O Neva Con que Dios Os ha dicho No comáis de todo árbol Del huerto Y la mujer Respondió a la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no moráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Hombre Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo El bien Y el mal Diga conmigo Una propuesta Una sugerencia Le voy a dar otro ejemplo Lucas 4 Del 1 al 13 Jesús Lleno del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu al desierto Por 40 días Y era tentado Por el diablo Y no comió nada En aquellos días Pasados los cuales Estuvo hambre Entonces el diablo Le dijo Si eres el hijo de Dios Dí esta piedra Que se convierte en pan Jesús respondiendo Le dijo Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra De Dios Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento Todos los reyes de la tierra Y le dijo al diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me has sido Entregada Y a quien quiero la doy Si tú postrado Me adorares Todos serán tuyos Respondiendo Jesús Dijo vete de mí Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás Y a él solo servirás Y le llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está A sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden Y en tus manos Las manos te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Respondiendo Jesús Le dijo Dicho está No tentarás al Señor tu Dios Y cuando el diablo Hubo acabado Toda tentación Se apartó de él Por un tiempo Eso quiere decir Que regresó después ¿O no? En forma directa Una propuesta directa Lanzó Su dardo Lanzó Su semilla Le voy a dar Un ejemplo De una propuesta indirecta O cuando el enemigo Usa A un personas Porque mire El diablo es bien cruel El diablo puede usar Hasta la Biblia Para engañarle O no la uso con Jesús Tengo que ser cuidado El satanás es muy sutil Hasta la misma Biblia Usa para engañar Por eso hay tanta doctrina Tanta falsedad Y basada en un versículo A Jesús Le mandó la propuesta Con la misma Biblia Escrito está Mandará a sus ángeles Escrito está Y Di que estas piedras Se conviertan en pan Si me estoy explicando Si eres hijo de Dios O sea El enemigo Manda su propuesta Y es tan sutil De usar Incluso la palabra de Dios Pero Normalmente Cuando las hace En forma indirecta Lo hace a través de personas Dile que está a tu lado No quiero ningún mensaje Del diablo Para mí De parte tuya Dígale No te uses No te dejes usar Por el diablo Y mandarme un mensaje Dígale Mateo 16 21 al 23 Dice Desde entonces Comenzó Jesús a declarar A sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Entonces Pedro Tomando la parte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero el volviendo Se dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Me eres Tropiezo Porque no pones La mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Aquí le estaba hablando El Señor A Pedro o a Satanás Le estaba hablando A Satanás Que estaba usando a Pedro Diga conmigo Una propuesta En forma indirecta Lo hace A través de circunstancias De personas De personas que te dañan Que te lastiman Que te abusan Que de alguna manera Te defraudan Y el enemigo Inmediatamente Aprovecha la oportunidad Para lanzarte Un pensamiento Y sabe que es lo que hace Él avienta propuestas Él ahorita mismo Puede estar aventando propuestas Él te avienta propuestas Y nomás te deja la semilla Pum Y se va Y luego Pum Avienta a otro lado Y se va Y luego va con otro Pum Y avienta y se va Y ahora Él está esperando Que suceda el segundo escalón Y el segundo escalón Es que tú Recibas la propuesta No sé si me estoy explicando A eso le podríamos llamar La aceptación De la sugerencia ¿Van aquí? Entonces Él aventó la semilla Y ahora El enemigo Lo que quiere Es que recibamos Las propuestas Ahora yo quiero Decirle algo Lo compartí la semana pasada Y es que Cuando es El momento En que esas propuestas Vienen Digo conmigo En los momentos De mayor debilidad El enemigo Atentó a Jesús Cuando estaba en ayuno Su cuerpo estaba débil Entonces tú estás Recién enojado Con tu esposa Y ahí te avienta La mentira Tu esposa no te quiere Eres soltero Y te avienta Un pensamiento De que no pasa nada Si fornicas Dios comprende Tus necesidades Una persona Que no ora Que no lee la Biblia Que no ayuna Y que solo asiste A un servicio De dos horas Porque llega tarde ¿Usted cree Que puede lidiar Con eso? No puede lidiar El enemigo Está aventando 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 ¿Cómo luchamos Con una o dos horas De servicio En la casa de Dios? ¿Cómo luchas Si no te alimentas? Si no te alimentas Te debilitas ¿Cómo luchas Si tu espíritu Está anémico Porque no lee la palabra? Un día en la iglesia Otro día en el mundo Yo quiero decirte Que cuando una persona Cae en pecado Nunca caerá De la noche a la mañana Un divorcio No es de la noche A la mañana Una situación De maldad No sucede De la noche A la mañana El enemigo Lo inició Con una propuesta No sé si me estoy Explicando Miren lo que dice Santiago No está ahí En los versículos Los que les mandé A los muchachos Pero se lo voy a leer Y si lo pueden poner Sería muy bueno Pero no quiero No quiero No quiero No quiero A A perder su programa Pero dice Santiago 1 Versículo 12 Bienaventurado Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Digan mujeres conmigo La varona también Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado Por el mal Ni el tienta A nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces la concupiscencia Después de que ha concebido Da luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Ningún creyente Que ha caído Cayó de repente Todo fue un proceso El diablo le aventó La propuesta Y se fue A buscar a otros Pero se la dejó sembrada Están aquí Y entonces Sucedió el siguiente escalón Y el siguiente escalón Es lo que podemos llamarle Nuevamente Llamarle perdón La aceptación Diga conmigo la aceptación Nosotros tenemos dos opciones La rechazamos O la Aceptamos Cuando el diablo Le aviente un pensamiento Que está en contra De la voluntad de Dios Usted lo que tiene que hacer Es inmediatamente Lo rechazo Porque si lo acepta Ya empezó Más fuerte El proceso Si lo acepta Ya le dio ventajas Al diablo Y le voy a decir la señal Cuando usted acepta Ese pensamiento Le aviente el diablo El pensamiento Y usted lo trae Y le da vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta A eso se le llama Aceptar la propuesta ¿Van aquí? Entonces te avienta La mentira El diablo De que no te quieren Y en lugar de decirle ¿Sabes qué? A mí no me importa Lo que tú digas Yo soy aceptado Por Jesucristo Y el que no me quiera Se la pierde Pero tú le empiezas A dar vuelta No me quieren No me quieren No me aman No les importo No les intereso Y ama Y dale Que dale Que dale Que dale Ahí te hace el pensamiento En ese momento Estás en el segundo escalón Ya lo aceptaste El enemigo logró Sembrarla Aventó la semilla Pudiste haberla rechazado Pero como le empezaste A dar vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Ya lo aceptaste Amados Y como le dije ahorita Si la recibimos El enemigo ya logró Avanzar en nuestra mente Si jugamos con esa mentira Con esa tentación O sugerencia O propuesta del enemigo Ya agarró ventaja Ya lo dejaste entrar Recuerda que Satanás No puede entrar A menos que tú Lo tejes Y cuando le empiezas A dar vuelta Le diste permiso Eva la recibió Y empezó a darle vuelta El enemigo Le dijo Sabe que Dios Que el día que comas De ese árbol Serán abiertos tus ojos Y vas a ser como Dios Y vas a discernir El bien y el mal Y aquella mujer Empezó Oye ¿Por qué Dios No quiere que seamos como Él? ¿Por qué Dios Nos quiere tener Sin saber el bien y el mal? Pues ¿Qué le pasa? Pues que se cree Dios Y empezó a darle vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y cuando acordó El Satanás Logró su propósito Cuando usted Entretiene un pensamiento Usted no puede evitar Que un pensamiento Le llegue Porque son propuestas Del enemigo Y él las avienta A ver si pegan Pero cuando usted Deja que ese pensamiento Se anime En usted Ya se lo aceptó Ya le dijo Bienvenido pensamiento Estás en tu casa Usted no puede evitar Que de pronto Usted esté en su computadora Y le avienta En una propuesta Métete a esa página Incorrecta Si usted La rechaza En el momento Y le empieza A dar vuelta Pues no creo Que pase nada Es arte Los desnudos Son arte Porque ahora salieron Con esa Mentalidad ¿Verdad? Los desnudos Son artísticos Y le hace sentir El diablo A un creyente Que está viendo Arte Hasta que se arta No sé si me estoy Explicando Pero a lo mejor En el momento No lo vio Pero usted se levantó De la computadora Y trae el pensamiento Ay Yo creo que no pasa nada Si lo veo No creo que sea pecado Y si es pecado Pues Diosito Me perdona Y ahí lo trae En ese momento Usted ya le aceptó Al enemigo Su propuesta Le aviento un dardo Tú tienes que divorciarte De plano Esa vieja No te merece Porque vieja Viene del hebreo Una mujer Que no ha tratado A su esposo Como Dios quiere No te merece Y usted dice Saco este pensamiento Esa es una La otra es Oye si es cierto No había pensado No había pensado En eso No había pensado En que yo soy Mucha pieza Para ella Si, si, si Oye si es cierto O sea ¿Qué le pasa? O sea El mango Que se agarró Que tiene Está Y en ese momento Diga conmigo ¿Aceptaste la propuesta? Van aquí Amén Jesús no No aceptó La propuesta Eva sí Pero Jesús Apenas le avientan La propuesta Y le dice Le dice Pedro Le dice Pedro a Jesús Bueno obviamente Satanás Usando a Pedro Le dice Señor Nunca tal cosa Te acontezca Ten compasión De ti Pobrecito Si Jesús Dice Oye si es cierto Si es cierto Le vive Como era Cinco mil Y no más Tragaron Y se fueron Sanó un montón De paralíticos Y ahora andan Hablando mal De mi Oye Si es cierto Y ahora Aparte Voy a morir Por ellos Achis Achis Pero Jesús En ese momento Le rebotó Su propuesta Y le dijo Quítate De delante De mi Satanás No la aceptó Inmediatamente Le devolvió El paquete Al chancla Así trabaja El enemigo Una vez Que nosotros Aceptamos La propuesta Viene el siguiente Escalón Y se llama El acuerdo El contrato Es más Lo voy a poner De otra manera Más así que Usted lo va a Comprender El contrato El enemigo Lanza el pensamiento Usted lo acepta Y en el momento En que comienza A actuar En base A ese pensamiento Le está diciendo Al enemigo Te apruebo Tu pensamiento Porque una cosa Es recibirlo Y otra cosa Es firmarlo No sé si Me estoy explicando Entonces Le voy a dar un ejemplo Perdónen los ejemplos Burdos Y a veces No se me ocurren Otras cosas Que sea Tener una mente Más brillante Para decirle ejemplos De otro tipo Pero Si usted se siente Aludido Pues Dios Me está hablando De veras Yo a veces digo Ay voy a elaborar Ejemplos Más así Más poéticos Más chidos Más así Que se vea Que el hermano Paco Es elocuente No hombre Hasta se me salen Cosas que no De salirme Pero también Te avienta A ti La sugerencia Número uno Esa mujer Ya no Ese hombre Ya no Si aceptas El pensamiento Le empiezas A dar vuelta Y de repente Dices tú ¿Qué hubiese pasado Si me caso Con aquella Cuando teníamos 14 años? ¿Cómo estará? ¿Tará gorda? ¿Tará flaca? ¿Se descuadró? ¿Se siguió Confermando? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? La voy a buscar En el Face Y te metes Al Face Y en el momento Que sale La foto De esa mujer Le dijiste Al diablo Te firmo Tu contrato En el momento En el momento Que tú Abras una palabra De acuerdo Con el pensamiento Que te fue enviado Y la firmas Con tu boca Estás Firmándole Al diablo Su propuesta ¿Están aquí? Yo estoy muy enojado Con el diablo ¿Alguno de ustedes Está enojado Con el diablo? Veinte ¿Los demás Lo tienen de compadre O qué onda? ¿Sabe que yo estoy muy enojado Con el diablo? Porque el diablo Tiene mucha gente atada Es cristiana Pero no es feliz Va a la iglesia Y cumple Pero no está plena Les mete depresión Les mete pensamientos De temor ¿Sabe que es lo peor del caso? Es que nosotros mismos Se los hemos firmado Porque el no puede llegar A menos que tú Lo dejes Te manda un pensamiento De suicidio Y se va A buscar otro Ingenuo Y si tú lo recibes Empiezas el suicidio El suicidio El suicidio ¿Para qué? ¿Para qué vivo? Y luego te ponen La de este José Alfredo Jiménez La vila No vale nada No vale nada No, y aquel Aleluya Y si en ese momento Tú te paras Y agarras un instrumento De muerte Se lo acabas de firmar Se lo acabas de firmar Le acabas de decir Aceptada tu propuesta Y te la firmo El diablo El diablo te puede mandar Un pensamiento Te vas a morir Como murieron Todos tus antepasados De la misma enfermedad Y si tú no le dices ¿Sabes qué? ¿Sabes pintar? Píntale aquí Lárgate de aquí Y empiezas Y le aceptas El pensamiento Y te empiezas Y si me muero Y si es cierto No, pues mi abuela Mi abuela Mi mamá Ay, como dice el dicho En Santa Petrina 327 Cuando veas las barbas De otro cortar Pon las tuyas A remojar Aleluya Y le empiezas A dar vuelta Y desde el momento En que dices esto Yo voy a morir Como murió mi mamá El diablo dijo Gracias por firmarlo La vida y la muerte Están en el poder De la lengua Lo acabas de firmar El enemigo te manda Un pensamiento Eres un fracasado No sirves para nada Desde niño Al que nace Para Tamal Del cielo Le caen las hojas Si me explico Es un inepto Y usted empieza Con el pensamiento Si usted en ese momento Le dice Lárgate aquí Satanás Yo soy linaje escogido Real sacerdocio Pueblo adquirido Nación santa Si me explico Aunque por dentro Usted dice Ay, vamos Y está lindo Me está yendo bien mal Como dijo el hermano Ahorita Los ciegos Porque no la ven llegar ¿Se acuerda que dijo eso? Y usted en lugar De rechazarlo Yo soy linaje escogido Real Usted dice Si es cierto Soy fracasado Soy fracasado Soy fracasado Y de repente Usted empieza a declarar Con su esposa Con sus hijos ¿Para qué te casabas conmigo? ¿Para qué te casabas conmigo? Si soy un fracasado Y él le dice Aprobado ¿Están aquí? El acuerdo Diga conmigo La propuesta Diga la aceptación Diga conmigo El acuerdo Génesis 3-6 La aceptación Diga conmigo Diga conmigo El contrato ¿Para qué te casabas conmigo? ¿Clararán conmigo? ¿Para qué te casabas conmigo? ¿Para qué te casabas conmigo? ¿Te acuerdas conmigo? ¿Por qué te casabas conmigo? Una mentalidad es un patrón de pensamientos establecidos en nuestra cabeza Pensamientos fijos en nuestra mente Por ejemplo, alguien que tiene mentalidad de pobreza Siempre va a hablar de pobreza Alguien que tiene mentalidad de empresario Siempre va a hablar de empresas Alguien que tiene mentalidad de que Dios le manda las enfermedades Y va a decir, me la mandó Diosito Pastor, ore por mí Porque Diosito me mandó esta enfermedad Pues si Diosito te la mandó, guárdala Y no me pidas que peque yo contra Dios orando para que te sane Si Dios te la mandó, estaría yo en su contra Aleluya Es mentalidad Entonces, manda una mentalidad de pobreza Y empezamos a hablar de pobreza Todo lo vemos difícil Difícil, perdón No aspiramos al progreso Criticamos al que sí está bien O que va avanzando Lo juzgamos como que son gente avariciosa, codiciosa O a lo mejor está vendiendo talco para los pies Defiende su estado Lo justifica Critica a los que no son como él El problema es que cuando esos pensamientos se vuelven nuestra mentalidad Escuche Se van a convertir en la realidad Una vez que yo tengo una mentalidad de fracaso Mi realidad será fracaso Una vez que yo tengo una mentalidad de pobreza Mi mentalidad será pobreza Una vez que yo tengo una mentalidad de víctima Así me comportaré como una víctima Todos son culpables Menos yo Soy la víctima de todos No sé si me estoy explicando Por ejemplo, una persona Escuche lo que le voy a decir Que tiene mentalidad de pobreza Es un ejemplo Quiere que le regalen todo Aunque sí tenga para tener No es muy fuerte el chiflido Laura chifla más que yo Porque es que ya me conquisto así Entonces, por ejemplo Hay gente que Dios le ha prosperado Pero como tiene mentalidad de pobreza Usted le dice Vamos a venir al congreso Y hay que pagar 300 pesos ¿Qué? ¿300 pesos? ¿Y por qué cobran el evangelio? No, no es el evangelio Es el congreso Porque tiene la mentalidad de qué De pobreza Y todo lo quiere Gratis Pero quien no tiene una mentalidad de pobreza Aunque tenga poco Dice Oye, hay un congreso Voy a invertir en mí Voy a invertir tiempo Voy a invertir mi dinero Porque yo quiero aprender Para mí no es un gasto Venir a un congreso Para mí es una inversión Alguien que tiene mentalidad de pobreza Va a los colegios A que le den beca Aunque no la necesite Y hasta mienten en los papeles Pero sabe una cosa Cuando usted miente en un papel Automáticamente Ya le firmó al diablo Su escasez Y mienten a los colegios Para sacar la beca Déjele la beca Al que realmente no puede Tenga una mentalidad De que usted No está gastando en sus hijos Usted está invirtiendo En el futuro de sus hijos Y es un honor Como padres Invertir En el futuro de nuestros hijos Esa es la mentalidad Por eso usted ve gente Que no batalla Aunque no tiene Hay gente que es millonaria Tiene dinero No disfruta lo que tiene Porque aunque ya tiene los recursos Su mente se quedó atrás Ya tiene su carro Tiene su casa Y vive como esclavo Dios le da una casa nueva Y a los Al año La casa está sucia Abandonada Huele a sopo De veras Huele a calcetín Gediondo De hace tres días Y sabe que dice la persona Es que no somos vanidosos No Usted no es vanidoso Y si es bien cochino Yo recuerdo mi madre Nosotros teníamos En nuestra casa Piso de tierra Allá en el rancho grande Allá donde vivía Teníamos piso de tierra Pero mi mamá Usted entraba a ese piso de tierra Parecía mosaico Tenía Un solo Pantalón Y una sola camisa Para el domingo Ay hermano Pero cuando yo me la ponía Era la envidia De toda la iglesia Porque no era la ropa Era la percha No se crean Eso no se lo tomen Pero hay gente Que trae Ropa de marca Trae Trae las bolsas De treinta mil pesos Pero trae La cara De por diosera Porque ese es su que Su mentalidad La pobre mentalidad Y todo empezó con que Con una sugerencia Que la aceptó La firmó Y ahora Se ha convertido En su Realidad ¿Está aprendiendo algo El día de hoy? O sea Si Dios le da Amados De veras Se los digo No me lo tomen a mal No me lo tomen a mal Compras una sala nueva Y le pones Una colcha vieja Arriba Pues deja la sala vieja Con la colcha vieja Es lo mismo ¿Se me explico? Yo Pero sucede o no sucede Yo yo recuerdo Que la mentalidad Que teníamos Cuando Estábamos bien amolados Nos compraban Una ropa Y decíamos Para el primer Quince años Y la guardaba Ahí estaba Guardado El pantalón nuevo Hasta aquí De aquí A que cumpliera El año rubí Y ahí estaba Guardado Pero es que Solamente se pone En fiestas No hermano Ahora que yo Compro una ropa No la caliento Me la pongo en el momento Si puedo salir De la tienda Con la ropa Me la pongo A veces he comprado Tenis Y me salgo Con los tenis Oye échame Los viejos ahí Porque ya no los voy a usar Y salgo con tenis nuevos Así es anaranjados Como los que me van a regalar ¿Verdad? Si me explico Pero ahí tiene la mentalidad Una mentalidad De pobreza Huele mal La casa La casa está sucia Es que pastor No tenemos dinero No Lo que usted no tiene Es ganas Porque si le pone Un cipillito Y un jaboncito Le quita la mugre Salvo le salva La sala nueva Con una colcha vieja Por favor No señor Es que mis hijos Me la van a ensuciar Enseñenle a sus hijos A cuidar Por eso nunca aprenden A cuidar lo bueno ¿Cómo les enseña A cuidar lo bueno Si lo bueno se los tapa Para que no lo ensucien? Si usted le dice A sus hijos Hijo esto No puede subir Los pies aquí Si me explico No los puede subir Porque esta sala es nueva Es un regalo Que Dios nos dio Y eso es para que Vengan los hermanos A la célula hijo Para que vengan Y escuchen de Cristo Y también como familia Tener un tiempo aquí A ver mi hijo No suba los pies Y tampoco lo deje subir los pies Cuando va a la casa Del hermano Porque el hermano Él si no le puso La colcha vieja Que usted se le puso Y después Le ensucian al hermano Porque usted no los educa Mentalidad Para muchos Estar aquí escuchándome Es pérdida de tiempo Mentalidad Pero para muchos Es renovación de la mente Mentalidad ¿Me estoy explicando? Para mí Dar mis diezmos Es una inversión Para muchos Es un dolor Es una mentalidad Lo que tú has dejado Que el diablo Siempre en tu vida Para mí El buscar ser fiel A mi esposa Y honrar a Dios Primeramente Es un privilegio Para muchos Es Es para ti Lo que tú piensas Eso es Usted quiere conocer A una persona ¿Quiere conocer El futuro De una persona? Escúchela Hablar Lo que piense Ese va a ser su futuro ¿Quiere conocer Su futuro? Escúchese Hablar A usted mismo Y lo que usted Habla Eso es lo que usted Va a hacer Del fruto De los labios Comer al hombre Y lo que habla La boca Es lo que está ¿Dónde? En la mente ¿En forma de qué? De mentalidad Cuando yo escucho Gente murmuradora Inmediatamente Digo Esta persona Eso es Es un murmurador Cuando escucho Gente que se queja Se queja Se queja Se queja Eso es Eso es lo que Es esta persona Gente negativa ¿Sí me estoy Explicando? Eso tiene que También tener Cuidado De quien recibe Porque Acuérdese Que el enemigo Le envía En forma directa O en forma Indirecta Proverbios 23 7 dice Porque cual es Su pensamiento En su corazón Dice Tal es Él Léalo conmigo otra vez Porque cual es Su pensamiento En su corazón Tal es Él O sea Lo que El enemigo Una vez que Envía la propuesta Que se la aceptas Y que se la firmas Ahora Quiere que te enfoques En ello Y ya no vas a aceptar Otra cosa Que no sea Lo que nosotros Pensamos O nuestra mentalidad Vuelvo a repetirle Si quiere saber Para donde va su vida Observemos Que pensamos Todos los días Si quiere saber Para donde va la vida De una persona Escúchela hablar Esa persona Habla en base A lo que piensa Si su mentalidad Es comida Le va a hablar De comida Todo el día Si su mentalidad Es pobreza Esa pobreza Esa persona Nunca va A salir adelante Aunque tenga Las mejores oportunidades Porque no las va a alcanzar A ver Aquí No avanzamos Amados Porque nos quedamos Con una mentalidad Equivocada En base a los patrones De pensamiento Que el enemigo Habla Ahora Después de que se forma Una mentalidad Esa mentalidad Nos lleva A hacer hábitos Digo conmigo Hábitos O sea Una vez que enfocamos Esos pensamientos O en esa mentira Lo hacemos Nuestra manera De vivir Y de ese hábito Nacen las actitudes El por qué actúa Una persona Como actúa Es producto De sus hábitos Lo que el corazón Es por dentro Se refleja En la actitud Por fuera Jesús dijo No lo entretengas Porque si lo entretengas Porque si lo entretengas Lo entretienes Ya lo aceptaste Si por error Lo aceptaste No se lo firmes Porque el momento En que empieces a actuar En base a lo que Él te envió Ya le firmaste Y si se lo firmaste Arrepiéntete Le pidele perdón a Dios Y dile Esto no va a ser un hábito Para mí No va a ser una mentalidad Para mí Y mucho menos Se va a convertir En algo que se llama Un hábito Porque después del hábito Viene lo que se llama La fortaleza Y la fortaleza Es una prisión Hasta el hábito Tú te puedes liberar Tú puedes hacer algo Para no aceptar Pero cuando ya se convierte En fortaleza Únicamente espiritualmente Se puede liberar de eso Por eso las armas De nuestra milicia No son Carnales Sino poderosas en Dios Para destruir Fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta En contra del conocimiento De Dios Y llevando todo pensamiento Cautivo A la obediencia A Cristo El enemigo Nos ha hecho pensar Que como estamos Pasándola mal Ese va a ser nuestra vida Toda vida No es cierto La Biblia habla De tiempos difíciles No es cierto El apóstol Pedro Nos dice que Que cuando Haya venido Después de padecer Un poco de tiempo El mismo Señor Les fortalezca Les afirme Y les Establezca Y que a Él Sea la Gloria Y a veces Hemos tenido Un problema Porque de pronto Imagínate Confundimos los hechos Con la verdad O la realidad Con la verdad Diga conmigo Realidad Versus verdad Hay verdad No es Digo de nuevo Perdón Realidad Versus verdad Una cosa es la realidad O el hecho Y otra cosa es la Verdad Por ejemplo Se mete las manos A la bolsa Y no trae nada ¿Y se vio? Lo traigo Para ejemplo Acá traigo No está dando lástima No me quiero atar solo Lo traigo Ejemplo Aquí está ¿Qué me dice la realidad? No traigo nada Pero hay una verdad Y esa verdad dice Mi Dios pues Me suplirá Todo lo que me falte Conforme a sus riquezas En gloria Amén Y la verdad La verdad está por encima De la realidad Y Jesús dijo Conocerás La verdad Y la verdad Y ahora libre ¿Por qué? Porque si yo no conozco La verdad De que mi Dios me suplirá Lo que me falta Conforme a sus riquezas En gloria ¿Cómo voy a estar? Preocupado Afanado Atado Deprimido Pelón feo Porque yo Cuando yo conozco La verdad Soy pelón guapo ¿Ok? Están aquí Mucha gente Se ha quedado Con la realidad En lugar de creerle A la verdad ¿Por qué? Porque su pensamiento Está limitado A únicamente Lo que hay aquí En la tierra Cuando hay un versículo Que dice Que no hay nada Imposible para Dios La realidad Es el diagnóstico Del médico No está mintiendo Él tiene conocimientos Y te dice Lo que tienes tú Es un cáncer Tú no puedes decir Ay no lo tengo 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 No, si lo tienes Ahí está Digo al menos Que se haya equivocado El toc Pero si la radiografía Dice que ahí está Esa es tu realidad Pero hay una verdad Por su llaga Yo he sido sanado Y esa verdad Está por encima De la realidad Y cuando yo Acepto esa verdad He hecho fuera El temor Y recibo El milagro Porque no hay nada Imposible Para Dios Están aquí Entonces el enemigo Quiere que usted Tenga pensamientos Entonces usted dice Es lógico Es lógico Es la realidad No estoy tonto Lo estoy viendo Ahí está Cáncer C-A-N-C-E-R Y se encuentra un loco Que dice Pues yo no tengo nada Y que dice usted Ay pobrecito Esas idas al castillo del rey Lo están deschavetando De plano No, lo que pasa Es que esa persona Entró a un nivel Arriba de la realidad Cree a la verdad Y lo que Dios Ha dicho en su palabra Eso es la verdad Y si yo acepto Solo la realidad Me quedo Con la mentalidad De que solamente Naturalmente Pueden suceder las cosas Pero si acepto la verdad Voy a entrar en una mentalidad De que no hay nada Imposible para Dios Y que nuestro Dios Es un Dios Que actúa más allá De lo que veo De lo que siento De lo que oigo De lo que palco Nuestro Dios Es super poderoso Omnipotente Omnipresente Y omnisciente Y no hay nada Imposible para Él Aleluya Ahora Piensen lo siguiente Y estoy terminando ¿Cuáles son los argumentos O pensamientos Mentiras Que el enemigo Apuesta a tu vida Para no servir a Dios? ¿Cuáles son los pensamientos Que el enemigo pone Para que no te involucres En el servicio a Dios? Es que no tengo tiempo Se lo firmaste al diablo Nunca tendrás tiempo Para servir a Dios Es que mis hijos Están chiquitos Y la bendición Que Dios te dio Se convierte en el obstáculo Para que tú le sirvas Y esa se convierte En nuestra mentalidad Que nos lleva A los hábitos Y se convierte Después en una Fortaleza Ahora resulta Que con la bendición De Dios Me aparte de Él Porque no vienes A la iglesia Pastor no aguanto La burbuja Y yo sé Que están sufriendo Hermanos Pero ya vendrá El Señor Ya crecerán Los hijos Pero gloria a Dios Que estás aquí Porque desde niño Tú le estás Desde ahorita Le estás diciendo Ese niño Que hay que creerle A un Dios Que hay que verlo Que hay que adorarlo Que hay que exaltarlo Con todo tu corazón Amén Pero cuando tienes La mentalidad De decir No, no Para que voy Para que voy Si me recibo Algunos no reciben Porque están Platiqui, platiqui Yo los veo De aquí Ahorita no Pero en otras ocasiones Aparte de los chismes Que me llegan Uuuuh Ese es el problema Que tenemos Para servir a Dios Ahora son los hijos Oye ¿Por qué no asiste A salir El trabajo Ahora resulta Que el trabajo Que fue una bendición De Dios Se convirtió Para ti En el impedimento Para que tú le adores Y eso se vuelve Una mentalidad Y termina siendo Un hábito Y el hábito Te lleva a una Fortaleza Están aquí ¿Por qué? ¿Por qué cuando suena El piano Se empiezan a levantar? No No nos suena A ver si se sientan No, está bien A ver Es en automático Yo se los digo Y se los quiero enseñar Se oye Oye, espérate No hemos acabado Y si yo lo hubiera hecho Hace 10 minutos O 15 minutos El resorte hubiera funcionado Te estoy dando un manjar Es una palabra Que te puede transformar O sea Y López ¡Ay, pastor! ¡Ore por mí! ¿Tú quieres resolver todo Con que yo ore por ti? ¡Cambia! Y si voy a orar Siempre por ti Porque debo hacerlo Pero yo me puedo pelar La rodilla Y hacer que me crezca pelo Y tú no cambias Porque tu mentalidad Es esa Me pone muy no Porque te estoy dando Es como Dios Ofreciéndote un tesoro Y tú despreciándolo ¿O no? Estoy diciéndote Esta es la solución, hijo Para que tú progreses Para que tengas tu carro No, yo mejor voy al baño ¿Me quieren? Matar ¿Cuál es tu argumento? No tengo tiempo Los niños están pequeños Mi trabajo No sé hablar No puedo ¿Cuál es el argumento Que el enemigo ha puesto en tu vida Para que no te relaciones con otros? Ay, es que me hirieron mucho Y mejor No me meto con nadie Y te aíslas Y te quedas solo Cuando Dios dice Que tu estado No debes estar solo Porque es bueno Y delicioso Habitar los hermanos Juntos en armonía Es que no me puedo relacionar No me abusa Ya le aceptaste la propuesta Ya le aceptaste la propuesta Al diablo Ya se la firmaste Y te quedas solo Y un cristiano Que no se relaciona con otros Se apaga Es como la brasa Que sale del bracero Mientras las brasas están juntas ¿Qué sucede? Están ardiendo Pero usted sepárenla Las demás Lo peor del caso Es que las demás Si se van a quedar prendidas El único apagado Es el que se separa Nos pasa lo que Los puercoespines ¿Se acuerda? Algún día Un día les contesto Gloria a Dios Por esa hermana Que se acordó Dicen que hicieron Una junta de puercoespines Y dijeron Oye Ya ven que están Espinosos ¿No? Y estaban juntos Y pues se picaban Y un día dijeron No, sabes que ya Ya, ya, ya Hacía frío Y se están en lo frío En lo nevado Y estaban No, no, por piquete No, 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 no Entonces lo que hicieron ¿Sabes qué? Determinamos por ley No podemos estar juntos Cada quien agarre Para un lado Lo más separados que podamos Pero se dieron cuenta Que se empezaban a morir de frío Entonces fueron con el Presidente de los puercoespines Dijeron Oiga señor Mejor cambia la ley Diga que Aunque nos piquemos Mejor juntos Es mejor picoteados Que muertos ¿Sabes una cosa? Yo me he dado cuenta De algo en la iglesia de Cristo Es mejor aguantar a tu hermano Que perder lo que Dios tiene Para tu vida Diga que está a tu lado Te voy a aguantar hermano Te voy a tener paciencia Amén ¿Cuál es el argumento Que el enemigo Ha puesto en tu vida Para que no avances En el trabajo En los negocios En el ministerio ¿Cuál es el pensamiento Que el enemigo Ha puesto en tu vida Para que no recibas La sanidad ¿Cuál es el argumento? Ay les voy a aventar esta Es que la traigo aquí ¿Me dan permiso? Para no diezmar y ofrendar Es que no estoy bajo la ley Yo estoy bajo la gracia Diezmar es ley Diezmar es principio Diezmar es un principio Establecido antes de la ley Abraham no estaba Bajo la ley Y diezmaba ¿Satanás le puso a Abraham Que diezmara? Fue Dios Jacob no estaba Bajo la ley Y Jacob diezmaba ¿Satanás le puso a Jacob Que no diezmara? Perdón que diezmara No fue Dios Para establecer principios Y desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Hay principios Amén Porque son principios Para ser bendecido Malaquías 3 Dice Que cuando yo traigo Mis diezmos Y mis ofrendas Al alfolí Dice Va a haber alimento En mi casa Y dijo Y pruébenme A ver si no Abro los cielos Y derramo bendición Hasta que sobreabunde Yo creo que Dios Me abre los cielos Cuando yo diezmo Y me envía bendición Hasta que sobreabunde Amén Pero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Escucha Escucha No solamente necesito La bendición Porque la bendición Puede llegar Pero si la bendición Llega Y no hay protección La pierdo Y la bendición Puede llegar Pero hay un Satanás Que me la quiere quitar Y Satanás Es más fuerte que yo Yo necesito Que Dios Me proteja Y dice el Señor Y reprenderé Por vosotros Al devorador Cuando yo diezmo Además de que Dios Me abre los cielos Para Para tener los ingresos El noventa Que a mí me queda Dios me lo protege No dicen Amén No se preocupe Que no voy a levantar Diezmos Y ofrendas Ya Ya lo hicimos Nosotros no manipulamos Una palabra Dios nos libre De eso Le estoy enseñando Principios Pero tu argumento Para no diezmar Ah no Algunos dicen Yo mi diezmo Lo voy a invertir En obras sociales El diezmo No es tuyo Tú invierte lo tuyo En lo que te dé la gana Lo de Dios Déjase que Dios Lo diga Donde se mete El noventa Es tuyo Y lo tuyo Regálalo Haz obra social Haz todo lo que quieras El diez por ciento Que es del Señor Deja que Dios Decida Donde Ah Pues si pastor A través de usted Verdad Yo entiendo Que Dios Nos hace administradores Y si un pastor Roba diezmos Te va a tener Que dar cuentas A Dios Y puede haber casos Y existen casos No podríamos negar Que ha habido casos Donde se ha abusado De las cosas Que son de Dios Los hijos de Levi Robaban Comían de las ofrendas Maltrataban al pueblo Dormían con las mujeres Y ellos mantenían De lo que El pueblo llevaba Y ellos menospreciaban Las ofrendas Del Señor Y murieron Tú haz con tu Noventa Lo que tú quieras Pero el diez Deja que Dios Decida En qué se va No sé si me estoy ¿Por qué? Porque el dueño De ese diez No eres tú El dueño De ese diez Es él A usted le gustaría Que con su dinero Le dijera Hermano Te doy este dinero Pero quiero que hagas esto Y esto Y esto Y esto Y esto Es que yo quiero hacer Ir allá Usted no puede comer En McDonald's Y pagar En Cal Junior Si usted come En McDonald's Pague en McDonald's Si usted se alimenta En la fe Pague en la fe Pero esa mentalidad Tristemente Tiene a tanta gente En la ruina Porque aunque la bendición Puede llegar Porque a la gente Que trabaja Le va a ir bien Yo conozco gente Que ni cristiana es Y le va bien Porque el trabajo Les prospera Son gente trabajadora Si Te puede ir bien Pero ¿Quién te protege? Y dice el Señor Yo voy a reprender Por ti Al devorador Cuando llega No te preocupes Yo te lo voy a echar fuera No se te puede arrimar a ti Porque tú eres un siervo de Dios Porque tú eres un hijo de Dios Tu casa Tus bienes Todo tu vida Está segura en ti Porque si cuido tu vida Que vale más Que no cuide lo demás Que no vale tanto ¿Cuántos creen que Dios te cuida? ¿De veras crees que Dios te cuida? ¿No podrías pensar Que Dios cuida Todo lo demás que tú tienes? Si lo que más vale eres tú ¿O no? ¿Cuál es el argumento Para no obedecer a Dios? Amados ¿Cuál es el argumento Para hacerte sentir poca cosa? ¿Cuál es el pensamiento Que el enemigo ha puesto en la cabeza Respecto a un hábito Que está incorrecto? ¿Cuál es el pensamiento Semilla o mentira del diablo Para sentirte menos De lo que eres en Dios? Te sientes poca cosa Alguien dio una palabra La recibiste Se la firmaste La probaste Es tu mentalidad Y ahora Te sientes poca cosa ¿Cuál es el pensamiento Que el enemigo ha puesto Para no cumplir tus responsabilidades? ¿Cuál es el pensamiento Que el enemigo te ha puesto Para que estés en temor? ¿Cuál es? Si lo identificamos Hay que mandárselo de nuevo Al enemigo ¿Cuántos dicen amén? Digo conmigo Propuesta Aceptación Acuerdo Mentalidad Hábito Y fortaleza ¿Se la aprendió? ¿Qué va a hacer Con esta palabra? A ver Piense algo Y pregúntele Dígale a Dios ¿Qué va a hacer Con lo que acaba de oír? ¿Se va a ir de aquí Y se va a olvidar? ¿O va a decir De aquí en adelante Sé que el diablo Me va a mandar Los dardos Pero el escudo De la fe Los va a retener Te lo voy a regresar Inmediatamente Amén Ahora yo quiero Hacer una pregunta ¿Se identificó Con alguna cosa? Ahora Es imposible Ver Tantas posibilidades En un grupo Como este Véalo en forma general Pero usted Aplíquelo A su situación ¿Qué te tiene En la ruina? ¿Qué te tiene Infeliz? Dios no quiere Que seas infeliz Dios quiere Que seas libre ¿Qué te está Estorbando Para que tú Disfrutes A tu familia? Tu esposa Tus hijos Tus traumas Tus traumas Son fortalezas El mundo Le llama traumas La psicología Le llama traumas Pero lo que hay Ahí en tu mente Es una fortaleza Y te tengo buenas noticias Las armas De nuestra milicia No son carnales Pero son poderosas En Dios Para destruir Fortalezas ¿Qué es lo que Te está impidiendo Que te goces Que alabes Que seas un cristiano Cristiano así Chido Dios que está a tu lado Vamos a ser cristianos Chidos Cristianos Gozosos Felices Plenos Amén Que si comes Tortilla Ay que rica Tortilla Si comes El mejor platillo Que rico platillo Hay personas Hay personas Que comen Tortilla Y son más felices Que aquel Que tiene Todo un buey Engordado En su En su mesa No es cierto Y ahí están Ahí Y la animalona Y lo mejor No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Hombre En la iglesia El pastor Se tardó mucho Se la baña Me quería levantar Pero con eso Que la música Ya no me puede levantar De aquí O quizá Tú vas a ir A tu casa Y lo único Que vas a sacar Son tortillas Y las vas a calentar Con chilito Y vas a decir Señor Tan bueno Que tú eres Padre Tengo tortillas En mi mano No traes la bolsa De marca La de 30 mil pesos Pero con una cara De menos 30 mil pesos Quizá traes El moral Del mercado de abastos Pero tú te gozas En el Señor Ahora Yo no estoy diciendo Que si lo traes Estás mal Pero disfrútalo Disfrute a su esposo Pase que está bien gordo Pues por kilos Vale más Usted es millonaria Ay, pastor Se acuesta Y parece un bocho Tapado No importa Disfrútenlo Disfrútenlo La pastor Está toda menopáusica Disfruten la menopáusia De su esposa Y todas las pausias Que tienen Porque son muchas Y alegres Por lo que Dios Por lo que Dios le da Pablo dijo He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación Sé vivir Humildemente Sé vivir Abundantemente En todo y por todo Estoy enseñado Y luego remata Con el versículo Que todos sabemos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Denle la gloria a Dios